venga bromeando dijo cuando vas a traer cuando vas a hacer algo así dijo desde aquel abejo hace poco te dijo ayer como te dijo como te dijo estamos platicando así entre grupos sugar cuando va a traer por la tuya porque como nada ya llevamos ya me voy a todo y todos con el cuchillo será es conocido el carro enano que tenía pistola de ahí y nada dijo el sugar cuando va a tres por la tuya pues porque yo lo voy se conviene quedando y aquí en el hijo mi mamá y mi mamá y estaba también papá estaban ahí a la hermana de chinga le dijo bueno nada más a la camira a la ivana no me dio ahorita de hoy todavía no le dije yo y mi mamá me dijo vaya a jugar cuando usted traiga a alguien dígalo para que estemos todos acá me dijo o sea que prácticamente quieren ya de permiso de permiso ya es que te voy a decir una cosa mira los papás y los hermanos de chuva están tan preocupados por él que cualquier loca que le lleven a veces a mujer ya me aceptan lo que sea está preocupado por mi viejo la pizza la pizza la canción estaba cantando de peperoni la podemos probar si nos gusta la compramos no no está pelado cuánto vale un pedacito para todos gracias ajá yo soy de una persona que mi pizza quiere ve que vos sos la rara vaya puede decir que no ves darte cuenta de tu rareza y por qué andas mal que te hizo daño que comiste ayer qué bueno comer de la calle no me acordaba pues sí ajá entonces camila que siente que tú que tus sueños te acepten que todos los hermanos te acepten que ya la quieran hasta ya tener en la calle ya no se aguantan para para que llegue voy te presentes que siente camila yo soy una persona que fíjese que yo siempre le le digo a mi mami que yo quiero tener una suegra que me quiera y yo también porque yo le digo cuando yo tenga una suegra yo lo que ya lo hice porque tuve una suegra y ella ha sido la mejor suegra que ha tenido por el momento la única por eso dijo la única porque la única mire ella yo me gané el cariño de ella como no se imagina ella me quería como una hija y yo a ella la quería como mi mamá y todo eso y yo con ella me comportaba también nunca le faltó el respeto y en todo lo que podía le ayudaba si ella tenía como algo ahí yo hacía por la venta que otra pareja también mientras ustedes hablando de que otras parejitas dándole con todo que voy a llegar a presentar con mi mamá y yo dije mi suegra me quería y era el pleito que tenía aquí yo le digo a la lita entonces le dicen no le dices a por mi mamá no te quiere fíjate si, ah pero te faltó el diablo va yo le di esta vieja me tiene que visitar a mi mamá de repente la 2 Ejewa ¿Quién? ¿La Hilda? ¿La Hilda o quién? Porque el día con pie no era cuanqui Como ella andaba Estas son las hermanas de Chual Como querían desah suiser Y entonces le digo llava Si ellas son anda a hablarles De Dios ¿A quién es vos? A la Marisa A la Marisa A la Marisa A la Marisa ¿Y cómo no le iba a conocer la esta bicha? Que usted Ya ve como le aumenta la norma Que me déjepas ella quería hablarle pero no se ha dado valor entonces yo le dije va miraba a Marixa y le dijo voy a aceptar esta bicha porque esta es la dechuga entonces me dijo contarse para cocinar y cuida a mi hermanito bien es más que suficiente me dijo además yo la he conocido desde niña me dijo y ya buenas cosas todos la quieren ya porque esta sustito tía Camila le dice ya fue el prospecto tía Camila le dice también Lipe tía Camila le dice tía Camila le dice tía Camila le dice tía Camila le dice ahorita te sentí grande está como bien fenocita, nerviosa te sentí grande ay tía Ivania yo me siento nerviosa ay tía Ivania ay tía Ivania que siente no había entendido de verdad no había entendido de verdad porque tenía que decirle mamá Camila mamá Camila mamá Camila mire de solo dijo de la suegra que había tenido antes que la familia de tu novio te incluye que yo si yo como quiero que la persona con la persona que este como me dice mi mami siempre me no importa si la familia no te quiera con tal que te quiera el hombre va pero yo le digo que lo importante es cierto llevarse bien con la familia o sea si se puede porque no va ajá porque si se puede porque yo eso es lo que hago que si yo llego a tener una relación lo primero es estar bien con la persona y llevarme con los suegros y con toda la familia porque eso es lo más importante no lo más importante pero pero es bueno eso son mis pensamientos y eso es lo que me han enseñado o sea pero vaya digamos que digamos que vos tenés tu hombre digamos que chuga no porque ya sabemos que la familia te acepta porque pues si están desesperados por que llegue una mujer pero digamos que te conseguís a un hombre y la familia la familia del hombre dice no hombre esa bicha la calidad en el 4k que es una gran asquica ya que es una loquita que ahí se ve que anda con un y con otro y no te quieren definitivamente pero vos querés al hombre y el hombre te quiere entonces por la familia vos no te quedarías con él no si pero intentara como arreglar las cosas pero si no se puede pero si yo quiero a la persona voy a estar con la persona es lo más importante es que se quiera entre parejas y lo demás es secundario porque al final decime quien te va a dar no te va a dar la familia eso es cierto ¿Quién te va a mantener? el hombre pero ya sé vos misma bruta vos misma trabajas y vos misma te vas a mantener es bien importante es bien importante es que importante pero es que ella dice es que ella dice es lo más importante pero no mezclarse demasiado porque a mi me ha quedado de experiencia que si yo vuelvo a tener algo con alguien yo no me voy a mezclar mucho con la familia eso es lo que duele es como que agarra 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 mucho cariño como que con uno ya cuando uno ya no esta bien con la con la con la con el con el ay le esperamos la noticia y este cuando ya uno digamos no esta bien con la persona y se quiere como dejar la familia se mete y entonces ajá se detiene a uno y todo eso y eso se siente bien se siente se siente bien feo porque uno uno no quiere estar ahí pero la familia quiere pero se siente bien feo y vos a veces por cariño de la familia también te hace feo ajá por eso pero a veces tiene que tomar la decisión uno no importa lo que digan los demás y vaya pero que sentí vos no ha respondido todavía la pregunta que sentís vos que la familia de este quiera te acepte ya como parte de su familia no se se siente bonito porque no yo no se lo que hago pero como vas a ver poco a poco yo me siento tan bien porque poco a poco es como si las personas me quieren demasiado y yo digo porque y siempre me dicen porque soy bien no no soy jugada soy bien linda y yo siempre me usted dice que no soy normal pero no me interesa lo que digan pero yo soy normal que al final no está diciendo nada no está diciendo absolutamente nada lo que pasa que no hay que decir soy normal en el momento que le dicen a uno ahora te pregunto ya voy a jugar que vas a sentir cuando llegues a presentar la catalella y le agarre esto que le está agarrando ahorita y sabe cuál es el problema que vos sos igual y cómo vas a querer traducirle a ella o vas a hablar en representación de ella con tu familia y a mí que no me veas mira cómo se pone cuando va manejando y lo para un policía juega si no hay que decir mira mira cuando me llevo la primera vez como se llaman de mi suegra vaya yo llegué y les dije buenas noches y todo eso empezamos como a cocinar empezamos a hablar pero el primer día que uno llega da como penita y se siente algo nervioso y hay tiempo se va acostumbrando y va teniendo confianza con la persona mira yo soy Toño y ahí está la Hilda presentate buenas tardes papá aquí vengo yo soy de seco buenas tardes ella está enano y la Hilda digo la maleta sustito sustito yo enano aquí está Lipe y Lipe por ahí que anda caminando buenas tardes